Está a punto de comenzar la misa de inicio de grabación de la telenovela La Tempestad, así es que acompáñenos. Estoy feliz, estoy muy contenta porque conozco al padre Rocha, al padre que nos ofreció esta misa desde otras telenovelas y feliz de estar con todos mis compañeros, con mi directora, con mi productor. Pues muy bien, estamos aquí todos pidiendo algo bonito, con todo el equipo técnico, artístico, todo el elenco, la producción y pues nada, haciendo algo todos juntos, pidiéndole para que la cosita funcione. Ya tenemos tres semanas grabando y bien emocionado con este gran proyecto. Siempre es importante que cada proyecto pues llevemos la bendición. Bueno, este es un personaje diabólico, así que la misa como que no le hace mucho efecto. Se veía el humo como me iba saliendo en el momento que estaban haciendo la misa. Menos mal que no había agua bendita. Desde el Foro 10, esto fue la misa de inicio de grabación de la telenovela La Tempestad.